Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Si agiganta mi alegría hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fui acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que me orgulló Me pusiera frente a frente pa' gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor Mi amor, entiendo que jamás no había hecho Que el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anide mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor, te digo el vientre de donde vienes Se agrado el privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fui acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que me orgulló Me pusiera frente a frente pa' gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes y cuando te hago el amor Mi amor, entiendo que jamás no había hecho Que el sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anide mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor, te digo el vientre de donde vienes Se agrado el privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y com cię adentro Te mi amor, te bendito Tú te epés Tú te angves Tú te apés Y akame Yo creía que tú me adorabas, me jurabas que tú me querías Fue así que te robaste mi alma y te alejaste de mí Porque existe alguien más en tu vida Ojalá no te cause una herida y te mientan como tú mentías Mentiras, mentiras, tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras, me ahogaste con tu hipocresía Mentiras, fingías, tan solo mentiras Me dejaste el alma partida, que no te lo cobre la vida Hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Que nadie me ha mentido como tú, que nadie va a quererte como yo En mi corazón quedan los besos falsos de tu amor Que me quede aferrando la ilusión Ojalá y nunca te castigue Dios Mentiras, mentiras, tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras Que no te lo cobre la vida Yo no eres K.Rosé Me juraste por Dios que me amabas Tus mentiras hirieron mi vida Todo el día escribías te amo Y después comprendí que las noches desaparecías Ojalá que cuando te enamores Que te paguen con hipocresía Mentiras, mentiras, tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras Me ahogaste con tu hipocresía Mentiras, fingías, tan solo mentiras Me dejaste el alma partida Que no te lo cobre la vida Hoy me duele que tendré que acostumbrarme a este dolor Que nadie me ha mentido como tú Que nadie va a quererte como yo En mi corazón En mi corazón quedan los besos falsos de tu amor Que me quedé aferrando la ilusión Ojalá y nunca te castigue Dios Mentiras, mentiras, tan solo fingías Me ahogaste en un mar de mentiras Me ahogaste con tu hipocresía You're a bad girl You're a bad girl Suave All I need is one more chance One more chance Just listen Fue tanto lo que no te di But I didn't realize Que solo yo pensaba en mí When I counseling made you cry Por idiota Te fui alejando y te perdí Y me duele Que solo así yo lo entendí Que mi lugar es contigo, contigo, contigo Yo te necesito, yo te necesito Dice, entiéndeme I can't lose In love this way Es el error más absurdo que he cometido No juro, mi amor En mil lugares contigo Yo no me perdonaré Oh, no In what such a time is there I know I didn't treat you right Y eso me malo está You are my life and without you Yo no puedo vivir sin ti Por idiota Te fui alejando y te perdí Y me duele Que solo así yo lo entendí Que mi lugar es contigo, contigo, contigo Yo te necesito, yo te necesito Dice, entiéndeme I can't lose In love this way Es el error más absurdo que he cometido Lo juro, mi amor Mi lugar es contigo Yo no me perdonaré Oh, no Yo such a time is there I want you back, baby Que mi lugar es contigo, 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 contigo Que soy el error más absurdo que he cometido Lo juro, mi amor Mi lugar es contigo, 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 contigo Yo no me perdonaré Oh, no And I'm such a time is there Oh, no And I'm such a time is there Oh, no ¿Cuántos te han engañado? ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuánto tiempo he pasado y tú sigues sola aquí esperando? ¿Cuántas noches de desilusión? ¿Cuántos besos sin sabor? ¿Cuánto te he perdido y no sabes lo que yo he sufrido? ¿Cuánto no sabes de amor? Mucho menos de pasión El deseo no es amar, recuerda Mira a tu alrededor, siente a mi corazón Abre los ojos y te darás cuenta Que soy el único que te ha amado Y el que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso A un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado El que siempre está Cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas Y en las páginas De tu diario siempre estoy Cuando nadie escuchaba Cuando más necesitabas Mi alma te convirtió No se ve de ti a cambio nada Nadie te conoce más que yo Me ha hundido en ti como un naufrago Y mi alma se ha aferrado A luchar para estar a tu lado Tú no sabes de amor Mucho menos de pasión El deseo no es amar, recuerda Mira a tu alrededor Siente a mi corazón Abre los ojos y te darás cuenta Que soy el único que te ha amado El que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso A un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado El que siempre está Cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas Y en las páginas De tu diario siempre estoy Soy el único que te ha amado El que te ha entregado por completo el corazón Sin temerle al rechazo, al fracaso A un desprecio de tu amor Soy el único que te ha amado El que siempre está Cuando te ha hecho falta amor Te he secado las lágrimas Y en las páginas De tu diario siempre estoy Cuando nadie escuchaba Cuando más necesitabas Ay, mi alma te cobibó No sin pedirte a cambio nada De California hasta la China Nadaría por aguas saladas Por ti cantaría en las madrugadas Invitaría a Cupido a tu serenata Y gritarle al mundo que te amo Hasta la punta de los Himalayas Me enfrentaría con cualquier canalla Y proteger tu alma sagrada Y por ti haría lo increíble Solo por ti, reconstruiré el mundo Solo por ti, me adueñaría del universo Y dentro en un beso Por ti haría lo imposible, posible Por ti regalarte el cielo, mi cielo Solo por ti, por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Hay por ti, hay por ti Hay por ti, hay por ti Y de tus labios Y de tus labios la puerta del cielo Y ver a Dios cada vez que te beso Por ti, por ti Por ti me vuelvo en uno contigo Y me desaparezco cuando en ti me enredo Me atrevería a ir hasta el infierno Vencer al diablo por tus sentimientos Y por ti haría lo imposible Todo por ti, reconstruiré el mundo Solo por ti, me adueñaría del universo Y dentro en un beso por ti Haría lo imposible, posible por ti Regalarte el cielo, mi cielo Por ti, pues te cantaría esta canción mil veces Hay por ti Hay por ti Hay por ti K-Rosé Y por ti Haría lo increíble Solo por ti Reconstruiré el mundo Solo por ti Me adueñaría del universo Y dentro en un beso por ti Haría lo imposible, posible por ti Regalarte el cielo, mi cielo Por ti Pues te cantaría esta canción mil veces Hay por ti 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 Cuánto he pensado tenerte como ahora te tengo Cuántos millones de veces besándote así Como un sueño que se ha realizado estás entre mis brazos pegadita a mí Yo quisiera detener el tiempo, no dejarte ir Quiero que no salga el sol, que no acabe esta noche entre tú y yo Quiero frenar el reloj, que no importe lo que pase alrededor Quiero quedarme en tu boca quemando las horas, dejando volar el corazón Quiero vivir el momento amándote lento, quiero que hoy no salga el sol Es tan bonito escucharte decirme al oído A veces siempre también deseamos lo mismo Como un sueño que se ha realizado estás entre mis brazos pegadita a mí Yo quisiera detener el tiempo, no dejarte ir Quiero que no salga el sol, que no acabe esta noche entre tú y yo Quiero frenar el reloj, que no importe lo que pase alrededor Quiero quedarme en tu boca quemando las horas, dejando volar el corazón Quiero vivir el momento amándote lento, quiero que hoy no salga el sol Oh, 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 oh Quiero que no salga el sol, que no acabe esta noche entre tú y yo Quiero frenar el reloj, que no importe lo que pase alrededor Quiero quedarme en tu boca quemando las horas, dejando volar el corazón Quiero vivir el momento amándote lento, quiero que hoy no salga el sol Quiero que no salga el sol Quiero que no salga el sol Quiero tener palabras y explicar lo que siento Un poquito de valor para que me veas por dentro A mí, a mí, poder agarrar tus manos y mirarte a los ojos Que veas que no es un juego y que casi yo estoy loco por ti Por ti Princesita, mi corazón no palpita, si no logro una visita Donde quiera que tú estés Princesita, cuando veo tus labios rojos, todo, todo paraliza Y solo importa tu cara Princesita, ver tu pelo con la brisa Eso a mí me mortifica Y a la vez me da placer Princesita, cuando cruzas por mi lado Tu cuerpo me hipnotiza Me friso y no sé qué hacer Princesita 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 Que voce Estoy muy decidido Para hablar contigo Los nervios en mi contra Pero el corazón de testigo aquí Aquí Diosito, dame una ayuda Pa' lograr enamorarla Con mi sinceridad Y mis propias palabras A mí A mí Princesita Mi corazón no palpita Si no logro una visita Donde quiera que tú estés Princesita Cuando veo tus labios rojos, todo, todo paraliza Y solo importa tu cara Princesita Ver tu pelo con la brisa Eso a mí me mortifica Y a la vez me da placer Princesita Cuando cruzas por mi lado Tu cuerpo me hipnotiza Me friso y no sé qué hacer Princesita Princesita El amor llegó a tu puerta De este hombre cariñoso Que hoy se muere por ti Princesita No ves que me pongo rojo No ves que me vuelvo loco Buscando que digas sí Te prometo Ser un novio cien por ciento No ves que me lo merezco Llevo un tiempo atrás de ti Princesita Quiero que seas mi princesa Me lo dice tu belleza Cada niño le exce a mí Princesita Alguien me dijo que tú Encontraste a su nuevo amor Que ahora si vives feliz Encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hacen llorar Y que no te hacen llorar Como yo Me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Entenderé Entenderé que no hay amor Pero dime que hago yo Con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo Y si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven dímelo Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Eh, 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 eh Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Jimena de mi corazón ¡Oh! ¡Til Tintinente! ¡Oh! ¿Por qué? Suave Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Amar es una cosa especial No se viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estará Amar es como un milagro muy difícil a explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazar y te Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego y yo Por amarte daría mi vida Solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y te pones nervios Amar es cuando tú la ves y se quede en tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella no es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Amar es cuando tú la ves y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazar y te Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría la vida solo por besarte Amar es cuando tú la ves y te la regalaría Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazar y te Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría la vida solo por besarte Solo por besarte Suave 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 Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicione Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará ¿Quién perdés tú? Porque mi amor jamás será Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y bien Que lo sé Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a ir la vida Como me hiciste a mí Infiel Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastima Otro amor me curará ¿Quién perder es tú? Porque mi amor jamás irá Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel 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 Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Te defendí ante todo hasta casi morir Infiel 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 ¡Gracias por ver! 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 I'll be there to comfort you, build my world to dream around you. I'm so glad that I found you, I'll be there with the love that's warm, I'll be your friend, and nothing for them all. Quiero llenarte de alegría, junto a ti, en armonía, whenever you need me, ahí estaré. Quiero llenarte de alegría, junto a ti, en armonía, whenever you need me, ahí estaré. Ahí estaré en tu soledad, y yo dejaría todo, para estar a tu lado. Ahí estaré con la fuerza de mi amor, seré siempre tu luz y tu verdad. Quiero llenarte de alegría. I'll be there, ahí estaré I'll be there, I'll be there Si te pierdo en el camino Que mi amor siga contigo Y siempre a tu lado I'll be there, I'll be there Llama mi nombre, ahí estaré Allí estaré Allí estaré Llama mi nombre, ahí estaré Just keep on looking over your shoulder baby I'll be there Suave Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con aguas claras Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando Y tu a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerró un beso en tus labios Por si acaso me reñías Y cubrí tu cuerpo pues el alma nos veía Buenos días Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a una mujer como tu Let's go Cristian Castro The remix Kate Rose Suave SP SP It's a problem Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que calla otorga y sé que estás enamorada Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a una mujer como tu Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Amor, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado a una mujer como tu Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando Que al tumbarme al lado izquierdo de esta cama ya no estés a mi lado Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Soy quien te mira a pasar ¿Quién te mira a pasar? Intentando olvidar Y no amanecer Puedo figurarte Prendida en mi cabeza Pero no puedo explicarte Que el peso de tu ausencia Que el peso de tu ausencia me desvela apagando el sol Yo intentando llenar una vida de dos Tú Tú Una estrella a fugir Un fragmento de sol Se desvanece Sol Quien te mira a pasar Intentando olvidar Y no amanecer Intentando olvidar Y no amanecer Y no amanecer